Comienza el Teatro de la UNCE nuevamente y se invita a la comunidad a explorar actividades creativas en el marco de la vida universitaria. En las clases se trabajan técnicas actorales con el cuerpo, la voz y la imaginación. Se dictarán los días lunes y miércoles a las 18 horas en la Casa de la Cultura Betty Alba. Es un taller de dos años, un taller de formación actoral. Se empieza desde cero, no hace falta saber teatro. Se ven varios aspectos en las clases de teatro, no solo la parte técnica, que es lo que abordamos, que son tres áreas, el cuerpo, la voz y las técnicas actorales. Pero sí se trabaja mucho la comunicación, la imaginación, la solidaridad, la introspección. Y entonces son varias áreas por las que experimentan las personas que van ahí. Y también hay un signo de un estado de pertenencia, porque terminan queriendo el teatro, por más que después no sigan con el teatro. Hay otros que siguen y siguen y están en el medio teatral de Santiago. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.